hola hola qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy les tengo un nuevo vídeo con novedades y también les voy a enseñar algunas colecciones y papeles y rotuladores que pues bueno son repeticiones porque no son novedades pero tengo varias chicas que han ingresado al grupo son nuevas y quizá no han visto mis anteriores vídeos que por cierto les voy a dejar la lista de reproducción al final de este vídeo y en la cajita de descripción para que te lo puedas ver todos todos ahí muestro a más detalle todas las colecciones de todos los papeles que tengo en la galería de fotos pues bueno voy a empezar con eso que no está novedad me voy a ir lo más rápido posible y luego les voy a enseñar lo nuevito que he conseguido voy a empezar con los papeles tengo estos papeles que son para hacer bolsas y cajas hay cuatro sets distintos está este que es el de cumpleaños creo que trae no no creo trae 10 páginas a 4 a doble cara y trae dos páginas con day codes y etiquetas una página de stickers dos páginas de stickers pero pues bueno me voy de atrás para adelante solamente para que las veas trae dos páginas de stickers está esta y está y luego trae dos páginas de etiquetas estas dos y luego trae las páginas de donde puedes hacer bolsitas y cosas así pues bueno son cuatro set distintos este es el que yo le llamo de cumpleaños como traer el esto como un pastel pero no se le llama el de cumpleaños este otro creo que le puse floral no me acuerdo vintage creo que este se llama vintage si me parece más elegante este le puse cupcake creo porque es que trae cosas de cocina trae cosas de cocina y de cupcakes y de galletas y bueno eso y este otro este es el que le llamo gatito pues porque quien la portada trae un gatito pero igual o sea son cajitas para regalar o sea tú las armas y hay bolsitas hay cajitas hay tarjetitas cucuruchos mira este que parece como casita etcétera pues es que son distintos cada serie es distinto y trae cosas distintas este es un pack para acuarela es de dos 300 gramos de 21 x 29 trae 20 páginas es un papel pues eso a 4 de 300 gramos es una cartulina muy muy gruesa pues es eso para acuarela eso también lo encuentras ahí en la galería donde están todos los papeles también tengo este otro papel que son 24 páginas un color cada o sea solamente trae uno de cada son de 270 gramos es una cartulina también muy 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 gruesa pues bueno son 24 colores distintos el tamaño pues ahí está y también está en la descripción de y continuando con los papeles tengo estos otros que son papel velum este es tamaño a 5 trae 36 páginas trae 3 de cada y son de 105 gramos entonces unas son páginas solamente con color color muy bonito y otras trae algo impreso ya sea florecitas y bueno depende el el papel que elijas es el diseño yo a cada uno le puse un nombre si tú me dices galia quiero el de velum de corazones es que éste tiene corazón éste tiene corazón éste tiene corazón o sea todos tienen corazones eso a mí yo no sé cuál quieres entonces mírate la galería y lee la descripción está este creo que a éste le llamo cute éste se llama lila porque tiene tonos lilas a éste le puse min por por el tono por la portada pues y tienen son son tonos verdes y tonos min éste le llame natural porque lo veo como maderita aquí y bueno tiene florecitas pero es que éste tiene florecitas ya éste le llame floral porque tiene un montón de florecitas está muy bonito éste y éste le llame colores de un montón de colores corazón corazón eso a mí no me dicen nada chicas por favor lea la descripción en cada fotografía está uno porque es que esto no tiene nombre cada colección no tiene nombre y yo los separó le pongo un le bautizo te vas a llamar así para yo recordar cuando voy a la tienda entonces yo cuando estoy ahí y leo la lista de ustedes ya sé cual quieres ahora están estas cartulinas cartulinas se llame yo le llamo jovi cartón está este en colores pastel en la foto solamente ves esto pero aquí están marcados los colores trae y trae cuántas trae 3 creo que 350 sí creo que trae 10 10 de cada color 10 hojas de cada color y este igual que no lo veo que diga 50 pero pienso que sigue y son de cada color son de 200 gramos este es el formato de una tarjeta tú cuando la doblas que hace tarjeta este le llame básicos pues son colores brillantes y éste le llame de pastel trae pues esos colores que están ahí bueno estar en este formato y están en este otro formato que yo pensaba que era de 15 por 30 pero no la medida es de 27 por 13,5 de o sea es el tamaño la segunda que este es una 4 creo que esto es más ancho no que es junto no hace una 4 pues bueno la medida es de 17 de 27 por 13,5 éste le llamo tonos pastel porque es como éste éste trae 40 hojas éste trae 50 hojas es 40 y 50 creo que el que para yo reconocer es que éste le puse un 50 hobby cartón 50 y éste hobby cartón 40 bueno está en colores brillantes que es el mismo que el anterior están estos estos básicos están en el área de papeles y continuando con los papeles obviamente tengo estas cartulinas a 4 hay tres distintos está este que trae cuatro colores distintos está otro que tiene muchos colorines son varias hojas creo que trae dos de cada y creo que trae 12 colores y porque son 24 páginas trae 12 colores y la otra es de dos color blanco y beige o sea tú puedes elegir cualquiera de las tres distintas que quieras es cartulina aquí le llaman de lino o sea que parece que como como tela la cartulina pues a mí me parece muy básica muy bonita y bueno pues están esos está este cuaderno para arrollar mide 21 por 21 centímetros así se ve por dentro la fotografía solamente ves esto pero por dentro trae hojas esto está cosido cosido pues eso tiene una costura las cartulinas son de hoy te digo trae son de 300 gramos son de 20 por 20 centímetros son 30 páginas vale porque esto es de 21 por 21 pero las páginas son de 20 por 20 sean más chiquito pero es un cuaderno que está cosido está cosido y aquí bueno que tiene un bolsillo y de 300 gramos trae 20 páginas y dije 20 no 30 pero 30 páginas pues ese esto es cartulina craft bastante gruesa que igual y también la decoras ese ahí lo encuentras en el área de dibujo pienso y pues bueno la ya conocida wire y la plataforma para estampar estas dos las encuentras en el herramientas ahí está y todavía hay entonces aprovecha porque todavía las puedo encontrar también tengo una scoring board una tabla para marcar dobleces pero de la chiquita y si sea ya también está ahí en el en herramientas eso también lo encuentras bueno todavía te lo puedo conseguir en el momento en que yo ya no consigo algo que en verdad que ya no lo no hay borro la fotografía o sea yo la fotografía la voy a borrar porque ya no voy a encontrar no les quiero dar falsas esperanzas y hay otras que se agotan muy rápido entonces le he puesto auto stock o sea que no que no encuentro pero no he borrado la fotografía porque veo que regresan pero tengo una lista muy muy larga como las tintas chalk tengo allí son seis distintas tintas chalk tengo una lista muy larga no tiene ni idea yo no sé si algún día la pueda completar a poder enviarles esas tintas a todas las que me pidieron entonces lo he puesto auto stock para que no me sigan pidiendo o sea no es que no quiera que me los pidan sino que no se los puedo conseguir y a mí me da mucha tristeza decirles encontré todo menos esto porque casi en la mayoría de ya de los últimos pedidos lo único que no les he podido conseguir y y y es eso son las tintas chalk en verdad que no los primeros pedidos a todas se las encontré pero ahora me es súper difícil conseguirlo pues bueno ahora me voy a pasar que ya termine con los papeles voy a empezar a enseñar el rotuladores tengo hay un montón de rotuladores de todos tipos colores bueno hay de todo de todo de todo esto me parece muy simpáticos porque son rotuladores mágicos a mí me encantaron son cuatro motivos el verde el morado el rosa y el azul y yo los estado usando me gustan mucho también tengo estos otros rotuladores pero estos son spark marco de como de brilli brilli está el verde el morado el amarillo el azul y el rojo son estos los modelos creo que yo lo voy a cambiar lo voy a poner verde así porque pero le puse 1 2 3 y siempre se me olvida cuál es cuál hay un negro también hay un negro con gris que no sé creo que quedó allá abajo pero hay otro más son seis en total ahorita voy a hablarles de estos porque bueno me voy a pasar a estos otros rotuladores que también los vas a encontrar en la galería paint markers trae tres estos a mí me gustan mucho o sea yo la verdad es que estos son mis favoritos esto puedes dibujar en vidrio en tela en un montón de superficies en porcelana en son esto no se cae al agua o sea que si lo lavas no se supone que no se cae está el color lila este que siempre me es difícil de encontrar que es el blanco negro gris está este el rojo rosa amarillo está este creo que le puse cute o pastel no me acuerdo y está este que es el azul pues bueno son esos modelos ahora yo estos son pedidos obviamente no te los puedo mostrar así abiertos pero yo tengo los míos de algunos de ellos que pues bueno ya de tantos rotos que tengo ya no me caben entonces los tengo en esta cajita también puedes encontrar unos rotuladores que se llaman dos twin marker dos son estos hay varios sets creo que son seis o siete pues son estos yo los tengo obviamente todos revueltos pero hay en la galería de fotos están bien separados pues eso fue un lado de las puntas del de los rotuladores espero que se alcance a ver bien ahí la punta no sé es fina y la otra es es un poquito más gruesa y como ves madurececita y este pues eso tú dibujas puntitos puntitos y según como presiones como presiones haces un puntito más gordito un puntito más más menos gordito como te digo la de la circunferencia pues bueno no se alcanza a ver bien verdad bueno lo lamento eso pero estos son muy entretenidos son a base de agua y luego los que te enseñe al principio los que son mágicos pues bueno yo también los tengo aquí revueltos son estos de aquí esos están muy simpáticos y yo los he probado poco la verdad es que poco pero si me han gustado mucho entonces tú tú rayas con el tono que tienes uno es el color como ves y que es bastante gruesecito y el otro es una punta fina que es el que borra como quien dice y bueno ya no me cuesta el cola pero ahí se empieza a marcar quien quizá no se me ve muy bien por la luz estoy yo en el recibir en la sala de mi casa estoy en la sala de mi casa porque ahí arriba no me cabe nada mira no sé si se ve mejor es creo que sí creo que si la cámara lo apreció un poco pues eso rayas con uno y con el otro como quien dice borras poder están esos y luego están los rotuladores estos que déjame te los busco ahora te voy a enseñar estos los esparcos esto los tengo acá porque esta bolsita son los rotuladores que tienen glitter hay uno que ya abrí porque mira cuando tú lo compras este ya está abierto cuando tú lo compras y eso bueno eso yo no lo sabía pero mi amiga rosa me dijo bueno tiene un anillito aquí lo ves el anillito rojo ese está todavía está nuevo entonces tú lo compras lo sacas del empaque quitas esto el anillo quitándolo y abres la parte está de abajo quitas el anillo y cuando lo cierres va a ser que esto esto de aquí rompa aquí lo que es el el sello para poder utilizar el el rotulador ahorita bueno yo no lo voy a abrir este todavía este como ves ya no tiene el rojo entonces ya lo he abierto y está súper lindo la verdad es que si digo yo lo he usado poco ya presionas y sale sale el rotulador bueno yo no soy muy buena para para dibujar y tengo una mala luz pero es muy bonito es muy bonitos bueno eso es todo abierto los puedo conseguir y ya de aquí los tengo otros rotuladores que son con brilli brilli que son glitter pero esos no los han regresado yo espero que vengan aquí que los que nos traigan para podérselos conseguir está la marca nubo que también tengo pero estos son los de los del action que son de glitter y son iguales que estos pero no los han traído yo espero que traigan nuevamente pero por lo pronto eso todavía no se los puedo vender porque no no hay no hay pero son muy muy buenos ahora sigo con la caja porque no tengo los empaques de todo pero les voy a enseñar los otros rotuladores estos estos de aquí son de lettering estos de aquí uy estos de aquí son como bueno son como pincelines dice se llama brush pen hay cuatro sets y la punta es pincelito pero pincelito delgadito eso no es un pincel muy grueso no como el anterior es un pincel muy delgadito a mí me gustan mucho yo tengo obviamente los cuatro sets pero los tengo aquí revueltos y los otros rotuladores que ahora te voy a enseñar que también los consigues son estos de aquí los liquid water color brush creo que le puse el water color brush hay varios sets yo recuerdo que les hice el vídeo pero no los había abierto este sí tiene un pincel grueso no sé si se alcanza a ver ahí pero la punta es gruesa es grueso claro que también lo puedes hacer finito pues son de acuarela estos o sea es esa base de agua a eso quería decirles pues hay muchos muy bonitos yo pues obviamente que lo recomiendo ahora si terminó con los rotos no no terminó y luego están estos otros que son de caligrafía son 212 rotuladores pero son cuatro colores solamente entonces se repiten son cuatro de un milímetro cuatro de dos milímetros y cuatro de cuatro milímetros es una punta cuadradita y es flexible hay tres modelos están estos que son negros grises está otro que son rosas rojos y otros que son azules y celestes creo sí bueno pues esos también ahí los tengo ahora te enseño estas cajitas de colores son cuatro cajas distintas vienen en su cajita metálica están estos que son los colores tierra estos que son los rosas estos que son los verdes y estos azules lilas morados son lápices tal cual de colores pero puede pueden ser acuarelables o sea lo puedes poner agua y da un efecto de acuarela son triangulares son bonitos son muy suaves yo yo los míos los tengo un set que mi hijo los usa todos entonces bueno ya no están así nuevecitos están todos todos usados los usar mis los colores son muy bonitos son muy bonitos esta es la cajita uy de los rojos rosas te enseño estas son unas cajitas con cuatro tarjetas y diamantitos si te gusta punto diamante estos kits son bonitos son te digo cuatro tarjetitas trae todos los diamantitos y trae una base para ponerlos y la cosita para aplicarlos y trae la letra bueno están muy bonitos hay cuatro set distintos yo porque ya los otros ya los envié y aún me quedaban estas dos cajitas dije bueno para agregarlas al vídeo pero de esto en otro vídeo lo puedo abrir y están estas cajitas de cintas yo solamente he visto estos tres distintos como se llaman motivos todos son de un metro un metro son 12 cintas de un metro cada una a me parecen bonitas de colores brillantes están bonitas las cajitas está este sellos para quemar en madera hay una maquinita me han dejado preguntas acerca de esto pues bueno hay una maquinita que venden ahora mismo no está cuando la traigan pues yo la voy a poner la fotografía hay una maquinita que venden que no sé realmente cómo funciona porque yo no la tengo que trae el alfabeto y trae pues eso que quema la madera o sea se supone que es para grabar en madera esta maquinita esta que está aquí esta la vende la tienda persona ahora no no está ahora pero ya la traerán y yo se las voy a incluir no sé la verdad es que yo no la tengo pero me parece bonito o sea esto me parece bonito y alguien me encargo esto yo supongo que esta persona debe tener esta maquinita o algo similar pues bueno esto es para quemar en madera son sellos no sé si vieron la fotografía de rosita las cosas de rosa en su instagram yo le envié esta esta mascarilla de de cocodrilo pues bueno ahí son tres está esta mascarilla es para la cara para hidratar la cara está esta que tiene el pandita está la del cocodrilo y está esta la del jaguar pues bueno ahí lo encontrarás en el área de beauty tengo un montón de mascarillas y labiales y bueno bálsamos para labios y otras cositas hoy se me olvidó mostrarte esto de los papeles pues bueno yo los había quitado de la galería porque no los encontraba y yo pensé que ya no iban a traer nuevamente pensé que ya se habían agotado y que traerían colecciones nuevas pues no todavía continúan estas colecciones son cuatro son cuatro ahora he encontrado este este que por alguna razón se agotaba y te voy a mostrar este que es tiene una página color bueno trae dos de vellum no de color sino de vellum trae die cuts estos die cuts son como de como de playa sí como de playa mira trae la bolsa de la playa y cositas así me parece playero playero de viaje en falta aquí este y luego trae unas páginas de para escrapear como ves trae varias la palmera está este y luego trae una página de stickers otra página de die cuts y otra digo de vellum y una página de die cuts pues bueno este lo voy a agregar en la galería de fotografías y estos que ya son conocidos está este creo que le llamo cute que bueno yo lo he quedado ya un montón de veces es muy bonito el mío el mío yo casi me lo termino está este que le llamo home porque trae muchas cositas como que de casa trae sillas trae mesas trae adornos de la casa home decor y eso también es muy bonito trae las hojas para escrapear y los die cuts y papel vellum y stickers y está este otro que éste le llamo la banda porque casi todo parece como eso trae lavandas la plantita esta de la lavanda y en esos tonos pues como lilas no en rosas no sé me parece bonito trae angelitos o sea está muy bonito y luego están las hojas para escrapear las stickers el vellum y otra hoja de die cuts estos van a regresar a la galería de fotos para que lo busquen y creo que ya lo último que les enseño de mostrarles las cosillas que están ahí en la tienda esta cajita son lanas 40 lanitas son de algodón pues eso trae 40 10 gramos cada una de 25 metros trae un montón de colorines a mí me parece bonita la cajita todo y tiene como sujetarse bueno me parece bonito también hay otros sets que son 8 lanitas pero pienso que este está bonito no sé a mí a mí me parece bonito bueno ahora ya me pasó algunas novedades desde como les digo no son muchísimas pero bueno estos yo ya los había visto solamente que no los había comprado son están en la galería de dibujo son unos frascos de pintura creative paint así fue como le puse este es el set glitter rosa glitter creo que le puse este le puse mint glitter porque trae colores como color mint y trae uno de glitter esto esta botellita trae glitter y luego a este le puse pastel pero a mí me parecen un poquito brillositas estas frascos más aquí con un brillosito como te diré como que tuviera no sé cómo explicarte como que tuviera metálico un tono metálico y estas que son la dorado este le llama dorado porque con esto ya con esto yo yo me guío y lo puedo encontrar pues son te digo son cuatro frascos cada uno es de 150 mililitros o sea que si tú dices me compro las cuatro ten en cuenta que es pesado esto no es ligerito esto si te va a pesar uy va a pesar va a pesarte bastantito pero pues están bonitas bueno menos esta me parece bonita y bueno esta también todas me parecen bonitas la verdad todas me parecen bonitas pues eso para pintar madera y eso es pintura uy a base de agua esa base de agua aquí lo vi pues ahí están esto te digo lo encuentras en el área de pues de las pinturas ahí digo del área de dibujo ahí lo he puesto y esto es un bloquecito de acuarela esto es nuevo yo no lo había visto lo voy a agregar también ahí en el de en el de dibujo es chiquito se ve bonito de chiquito hoy mira qué bonito está esto mira el mini pincel hoy qué bonito jaja bueno a lo mejor esto no va a servir como a mejor si para lettering eso quizás y verá que muy de un mini pincel y aquí ah bueno es que aquí trae el nombre de los de los colores esta etiqueta mira pues trae esas pastillitas no te puedo decir que estén buenas o estén malas la verdad es que no tengo idea habrá que probar y yo no soy yo pues es que yo no soy muy exigente con las acuarelas porque yo hago muy pocas cosas con acuarela pero pues está está bonito no para aquí decorarlo y cambiarlo de regalito o algo me parece bonito o al menos para escribir textos no sé no sé pues mira está este a 4 cajita de acuarela y bueno también están estos que son tubitos de acuarela son tubitos de acuarela y déjame le quitó la la estica trae 12 trae estos colores son 12 de 12 milímetros de acuarela bueno esto también está en el área de dibujo y esto esto la verdad yo como no yo no soy no sé dibujar así pienso que es una no sé dice sketch tool para tablet y smartphone yo supongo que aquí pone la tablet y refleja aquí no sé es que no tengo ni idea ni idea aquí viene como ponerse supongo si mira como que aquí está la tablet aquí está un espejito y quizás si se refleja acá verdad y ya lo local caso a o algo pues esto yo la esto nunca lo había comprado antes no sabría decirles exactamente qué que está bueno o malo yo no es que yo esto yo no hago pero pues está bonito lo voy a poner también en el área de dibujo por si te interesa ahí lo vas a encontrar y me voy a pasar ahora con esto que es un pegamento spray en spray yo lo he comprado pocas veces puedes pegar papel cardboard madera textil y algunos tipos de plástico que dice aquí pues eso es un pegamento es un pegamento es un pegamento en spray como ves y te gastos cosas algo así pues bueno ya sabes que puedes conseguir este también te lo voy a poner en herramientas y mira estos que son rollitos de de foil trae un metro 355 tonos de un metro cada uno estos son para la cuir y yo la tengo no la han traído nuevamente pero que si la traen yo se las consigo obviamente y están estos rollitos está este en tono o como que como que dorados o estos son los no es que creo que esto trae rosas rosas un rosa dorado y algunos dorados este que si trae más dorados y cobres está este que son lila verde y un y otro morado y un plata y está este que trae y colores brillantes trae verde fucsia un naranja y un morado fuerte pienso que son todos no no se habrá que ya que regrese miraré si hay otras cajas distintas pues bueno esto para mí es novedad yo lo voy a usar con mi queen obviamente se supone que que es para eso también lo puedes pegar y bueno puedes hacer varias cosas con con esto si dice que también lo puedes apegar pues eso y mira te voy a enseñar este está súper lindo es un lip gloss tiene forma de desde de botón de botón de rosa verdad es rojo supongo que es rojo rojo pero mira es como esto pues es como esto no se alcanza a ver pues se ve bonito con con la rosita así como también como para regalar me parece bonito y creo que ya no 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 también falta algo que mostrarles este este se los quiero enseñar esto es uno de los nuevos aqua markers no son nuevos o sea es otra presentación esta trae trae un montón trae 50 50 rotuladores voy a poner la fotografía y quizá le hago un suma de esta parte por si tú ya te has comprado o si yo ya te he podido conseguir los los aqua markers pues es que saben que chicas de una vez les comento algo hay varios sets obviamente hay unos que vendo el paquete de 60 son son 60 pero vienen en cajas distintas ese no estoy encontrando sets completos encuentro uno dos en uno no los compro yo quiero comprar el set completo para venderlo así ser completo se me hace como que más práctico y además todas me han hecho el pedido de ser completo ninguna me dice solamente quiero un set no todas tienes el completo entonces este no he conseguido entonces si tú me has hecho un pedido de los 60 aqua markers o de los 72 porque esos de plano no los encuentro te propongo si quieres de estos porque me traje un montón de cajas todas las que vi todas me las traje entonces tengo un montón de cajas de estas de 50 aqua markers y si tú ya me hiciste un pedido y no te he conseguido los otros ya ya hablaremos y te voy a decir a no los he encontrado como ves estos y igual y te mando pues esta caja bueno voy a abrir esta voy a abrir esta porque cuando yo estaba manipulando la caja al pagar se me rompió un poco por algún lado yo no me acuerdo por donde se me recuerdo que se había roto entonces dije bueno esta la voy a usar para para el vídeo pues eso mira que bonita se ve no todos los rotos ahí en su cajita en una sola cajita y bueno ya pilarías otros rotuladores arriba creo que caben creo que es de la mismo estándar incluso si tiene los pequeños que son de los rotos de a base de alcohol que esos sí si te los consigo todavía ven vienen en una cajita que trae 12 rotuladores bueno es una cajita de 12 rotuladores pienso que cabría también por aquí arriba se ve súper bonito a mí me parece muy bonita todo una sola cajita y pues trae un montón de colores como ves una punta es pincel no sé si mi cámara lo enfoca espero que sí y la otra punta es punta fina están muy bonitos una punta pincel y ahora sí creo que esto es todo no 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 miento no es todo me faltan estas bolsas pues bueno yo me acuerdo tener estas bolsas en la galería y las habían quitado entonces ya no las vendían entonces yo quité las fotografías pero he visto que han traído un montón más sorry entonces las voy a regresar a la galería estas son tres está este de peluchito blanco son muy bonitas está este de peluchito rosa que también está muy chuli y ya está esta que es un peluchito pues no es blanco como ves es otro con tres bolsitos de peluchito por dentro tiene un plastiquito por si pones rotos o si pones maquillaje eso pues bueno no se te no se te ensucia tu bolsita siempre la puedes alimpiar y pues si me parece bonita me parece bonita porque ese peluchito y ahora sí eso es todo entonces pues bueno espero que te haya gustado este video que si te interesa estos rotos me lo hagas saber primero voy a preguntar a las chicas que les debo unos rotuladores para ver qué opinan de esta cajita son a base de agua estos son los aqua markers también tengo los otros los a base de alcohol pues bueno si se te antoja algo de aquí yo tengo un grupo de facebook en el cual es privado entonces tienes que solicitar para para entrar y yo acepto todas las solicitudes quiero decirles que no hago envíos fuera de europa o sea solamente lo hago aquí en europa en el norte de europa sur de europa todo lo que tenga que ver con europa no hay problema yo les hago el envío para allá a las chicas que viven en el continente americano amigas discúlpeme no puedo es que no va a llegarle sus productos y a mí me yo no ya lo dije en otro video hablé de eso lo siento pero no es que todavía entran algunas chicas al grupo y me preguntan vas a enviar a tal país de de américa y yo yo les digo que no hay no me gusta decirles que no entonces pues eso de ahora les digo que solamente es para europa para que sepan igual en algún lugar creo que lo voy a dejar ahí muy clarito que solo se envió solamente en europa eso también me encuentras en las redes sociales en facebook en instagram en mi correo electrónico también lo encuentras por ahí si me has hecho un pedido y galia esta galia no te ha contestado es que estoy muy ocupada no solamente con los pedidos yo tengo un trabajo de tiempo completo y llego a mi casa un poco tarde a veces llego un poco más temprano pero también tengo actividades aquí en mi casa entonces pues bueno es hacer un malabareo entre mi trabajo la casa el grupo sus pedidos ponerme en contacto con las que ya me han hecho muchos pedidos ir a hacer las compras separar las compras bueno chicas son muchas actividades y yo lo hago solita no yo no tengo ayuda de nadie mi marido me lleva a hacer las compras y me llevan el auto y todo me ayuda a poner las cosas en las bolsas bueno ahí puse una fotografía en el instagram de mi marido ayudándome súper lindo él bien buena onda me lleva a todos lados no hay problema pero en el momento que yo tengo que separar hacer los pedidos contactar a ustedes él él ya no me ayuda más eso es él hasta ahí termina solamente en poner las cosas en en las bolsas y llevarme a la tienda entonces por favor yo sé que tengo varios pedidos pendientes de hace dos o tres semanas a veces encuentro algo y a veces me detengo y no les encuentro otras cosas como no encontraba las rotos como no encuentro las tintas chal entonces tengo unos pedidos muy muy atrasados y me han estado preguntando y bueno quiero terminar esos pedidos obviamente puedo avanzar con otros pero quiero terminar esos los primeritos que ya tengo de hace un tiempito entonces chicas tengan mucha paciencia yo les buscaré sus cosas en verdad que sí y y les contestaré también entonces pues eso y lo demás bueno pues ya saben en el grupo de facebook ahí tengo un vídeo introductorio en la parte superior del grupo ahí míratelo es muy muy sencillito el videíto pero bueno ahí explicó la gran mayoría y ya no les quito más su tiempo espero que les haya gustado este vídeo como siempre les envío muchos besos muchos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye y